Comenzamos el día lunes 13 de marzo con las actividades en los diferentes recintos deportivos, así que bueno, contentos por empezar este año con muchas más actividades de las que tuvimos en el 2016 y bueno, con muchos inscritos ya desde el inicio de las inscripciones, así que bueno, la verdad que muy contentos por volver con las actividades. En este sentido, lo que fueron las colonias de verano, ¿ayudó a que más chicos se acercaran a los gimnasios? Claro, ha dejado esto un piso importante que los chicos continúan haciendo sus actividades ahora deportivas y recreativas dentro de los gimnasios municipales, así que el año pasado tuvimos 1.500 chicos en las colonias de vacaciones, este año llegamos casi a 2.000, los gimnasios cerraron sus inscripciones entre 800 y 900 chicos en cada uno de los gimnasios, así que bueno, y este año esperamos que van a ser muchos más. ¿Cuánto importante es la actividad de los gimnasios en cada uno de los barrios de nuestra ciudad, teniendo en cuenta obviamente la realidad, la que se vive? ¿Qué es más importante que los chicos estén dentro del gimnasio practicando deporte y no afuera en la calle? Sí, realmente, y la oferta es muy variada, empieza de los 4 años con lo que es iniciación deportiva, 4 y 5 años, después 6, 7 años se empieza con todo lo que es la actividad propia del deporte, tanto volei, handball, fútbol, gimnasia, tenis de mesa, para ya llegar después a lo que es, hasta los 12 años tenemos todo lo que es el mini deporte en cada una de las disciplinas, después de los 12 años empezamos con todo lo que son las escuelas deportivas, de lo que los chicos ya empiezan a competir, empiezan a tener participación en diferentes torneos, y también lo que es el adulto mayor, todo lo que es actividad para el adulto mayor, actividad de ritmos, actividad de gimnasia cardiovascular, empezamos con una nueva también actividad ahora en el gimnasio Lucho Fernández, que es gimnasia terapéutica para personas con discapacidad, adultos con discapacidad, así que bueno, es muy variada la oferta, y bueno, invitamos a todos los padres que todavía no se han podido acercar a los gimnasios, se acerquen, que pidan su ficha médica y realicen la inscripción, tanto para los niños como para los adultos. Por otra parte, este cambio de tema tiene que ver con las actividades que se desarrollan con este programa de clubes argentinos, bueno, se canaliza a través de lo que es el nivel nacional, pero que ustedes están colaborando en este sentido. Sí, desde el año pasado realizamos una visita a la Secretaría de Deportes de la Nación buscando programas que nos sirvían para el municipio. De estos programas podemos traer clubes argentinos, que es un programa que nos ayuda mucho a darle una asistencia a los clubes para materiales deportivos, para mejoras de infraestructura, para capacitación, para poder contratar personal. Así que bueno, hicimos una primera entrega en el mes de febrero de 50.000 pesos a 22 clubes. Cuatro quedaron para una segunda etapa que van a estar cobrando en el transcurso de esta semana. Y el día jueves la idea es que los 26 clubes que están anotados en el programa puedan recibir 100.000 pesos donde va a venir el Secretario de Deportes de la Nación a hacer esta entrega.